Para Daniel Ortiz y Pilar Ahora se le ha metido aquello y que estoy viejo Que pa' vivir conmigo tienes que probarme Según su pensamiento a mi me falta viaje Ella se anda buscando, es un hombre que de nuevo Vea usted Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota nuevo, pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya, pidiendo días Cuando está despegando, pidiendo días Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes Porque es que quiero darte cien años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable Mi vida contenta y llena de alegría Con el bate en la mano en carretería Estoy como ellos dos, pidiendo días Para que lo baile el gran Mono Bonario Para Anto Hernández y Raúl Ramón ¡Ey! ¡Guajira! ¡Arturo Romero! ¡Espérenme en la vecina! ¡Ya le llego! Y en Barranquilla Mi primo, Renzo Mestre Y Benjamín Calderón Amigos de tus amigos Pa' terminar el cuento Un día los dos salimos Y juntos compartimos con mucha alegría Ahí fue donde me dijo Que pena contigo Me siento contenta como yo quería Y querían los hombres Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota Nuevo pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya pidiendo días Cuando estás despegando Pidiendo días Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes Porque es que quiero darte cien años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable Mi vida contenta y llena de alegría Con el bate en la mano en carretería Estoy como ellos dos pidiendo días Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota Nuevo pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya pidiendo días Cuando estás despegando pidiendo días Un mancho de la estrella Dios me desvía Se las deja ir Pidiendo, 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 pidiendo días Pidiendo, 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 pidiendo enInf Soccer No Одnen���o ¡Suscríbete!